¿Qué tal a todos? Ya estamos aquí de nuevo con vosotros, esta vez desde el Club de Goce y Avallegas. Hoy quería hablar un poco del arranque, uno de mis temas preferidos pero muy importante. Quería quizás resaltar algunas de las cosas que he estado viendo estas últimas dos semanas con los arranques de los alumnos y daros unas pistas para intentar agilizar un poco este tramo tan importante del swing porque como he dicho en muchas otras ocasiones, si se empieza bien, con toda probabilidad el resto se cuida solo y no es tan difícil encajar todas las piezas en la bajada si el arranque y así el resto de las subidas se ha hecho como queremos. Entonces, cosas que quiero evitar, esa desde la perspectiva lateral exceso de rotación de los antebrazos en el arranque. A veces al alumno hay que decirle, hay que ver la cara del reloj para alejarle de ciertas cosas que hace en el arranque, que cierra la cara del palo. Pero una de las cosas que quiero evitar es precisamente que si al final del arranque, si puedes decirla ahora, pues la cara con toda probabilidad va a estar excesivamente abierta, la cabeza va a empezar a ir excesivamente hacia atrás respecto al cuerpo y estas cosas pues poco como una bola de nieve se hacen cada vez más grandes y el juego se va alejando cada vez más de, entre comillas, lo que se busca al final de la subida para facilitar la bajada. Entonces, eso es una de las cosas, esa sensación de poder ver la cara del reloj. Otra cosa que veo muy a menudo es esta separación, esta separación de las manos en el arranque. En el último vídeo que colgué hace unas semanas, la noción de seguir el palo en el suelo, seguir las puntas de los pies, porque la punta del palo debería trazar más bien una línea recta en el arranque. Veo mucha actividad en los antibrazos, el antibrazo izquierdo, eso separa las manos y el apunte del palo de los muslos, eso hace que la cabeza del palo se meta detrás y eso es otra cosa que quiero evitar. Desde la perspectiva frontal, cosas que veo muy a menudo, pues quizás por este ligero dominio protagonismo de los brazos, pues este exceso de desplazamiento, sobre todo el nudo de la corbata, el micro aquí, pues se desplace excesivamente a la derecha y como hemos visto en los últimos vídeos, pues es importante que el micro se quede encima de la vía del cinturón, encima del botón del pantalón a largo de la subida, y viene entrada a la bajada. Y si ya de entrada te vas, pues ya es difícil recuperar y eso desencaja toda esa serie de piezas en la bajada. Entonces, resumiendo, no quiero poder decirla ahora, y que hemos comentado en otras ocasiones, cara del palo más o menos a las 12 menos, 11 y media, 12 menos cuarto, con la punta más a la izquierda que al talón, desde tu perspectiva, perspectiva del jugador, quiero evitar esto, quiero evitar esta separación de las manos y después este desplazamiento de la cabeza, el nudo de la corbata demasiado a la derecha. Espero que esto ayude, como digo, siempre es muy importante empezar bien para poder encajar, aumentar las probabilidades de éxito en el momento de impacto. Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí a poco estaré vuelto con vosotros. Adiós. Gracias.